Constructoras de Chiapas han resentido la escasez de mano de obra y es que los trabajadores prefieren emigrar al norte del país o a Estados Unidos, pues ahí los sueldos son mejor remunerados. Por un lado es bueno porque fortalece la demanda y digo, bueno aquí lo hemos, creo que todos los que nos dedicamos a la construcción en general y a otras cosas, pues hemos sentido el tema de los incrementos de los salarios y de la escasez de gente porque hay mucha migración, pues digo empezando por la península que siempre ha habido, pero también la gente empieza a migrar al norte y también a Estados Unidos. Hay muchos programas de empleo temporal formal en Estados Unidos. Ante esta situación los salarios han tenido que aumentar hasta 250 pesos diarios y no solo el salario mínimo como sucedía antes, sin embargo aún no se comparan con los que se pagan en el norte. Nunca el salario mínimo había presionado, por ejemplo, hacia arriba el sueldo del peón. Hoy te platicaba hace seis años, pues el mínimo era por ahí abajo de 3 mil pesos y el peón ganaba 5 mil, ¿no? Hoy el mínimo ya son cerca de 8 mil pesos y el peón pues está un poco arriba, ¿no? Pero por primera vez en la historia que me ha tocado a mí vivir, el salario mínimo está presionando ya estos sueldos que eran normalmente muy por encima. Otro de los grandes retos que enfrenta la industria de la construcción en Chiapas es el incremento en el costo de los materiales. Otro tema es el alce en los materiales, en los insumos de construcción, hay muchas cosas que han subido mucho, por ejemplo el acero. Digamos que antes de la pandemia costaba una tonela de acero por ahí de 13 mil pesos y ahí cuesta, bueno, llegó a costar 29 mil, ahí ya era como 22, 23 mil pesos. No ha subido al doble, ¿no? Con imágenes de Christopher Canter para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.